Los adultos mayores de 36 años a 39 serán vacunados este fin de semana, según lo confirmó el director encargado de la Jereza, Javier Ramírez, quien manifestó de que este proceso solo se cumplirá en la ciudad del Cusco y explicó las razones del por qué solo se consideró a este grupo. ¿Cómo se va a cumplir este proceso? ¿Las personas de qué edad van a poder vacunarse este fin de semana? Bueno, le agradezco la entrevista, sí, acá hay que ser, hemos abierto el grupo de 30 a 39, sin embargo este grupo son más de 220 mil personas a nivel de la región, entonces es complejo manejar en pocos días esta vacunación, por eso estamos empezando con provincia Cusco, este día sábado 4 y domingo 5, y hemos disgregado a subgrupos de vacunación, se van a vacunar los de 36, 37, 38 y 39 años en esta ocasión. Una vez que coberturemos esta población y cerremos las brechas, por ejemplo de los mayores de 40 años, de 50, que no han cumplido ni con su primera ni segunda dosis, vamos a aperturar los siguientes grupos etarios o subgrupos, no solamente en provincia Cusco, sino a nivel de toda la región Cusco. Sin embargo, el gerente mostró su preocupación debido a que un sector importante, sobre todo de adultos mayores de entre 40 a 50 años, hayan decidido no recibir la segunda dosis de la vacuna y otro número significativo de adultos mayores de 50 años, situación que los pone en riesgo frente a la llegada de una tercera ola de contagios. Sí, miren acá, lo preocupante es que ellos creen que están protegidos, y eso es totalmente falso. Solamente con la segunda dosis voy a tener una protección del 80% más. La primera dosis probablemente ni el 30% nos proteja, entonces siguen siendo personas en riesgo, estas de 40, 50, que no están cumpliendo con acudir. Básicamente el grueso de la persona que no ha recibido la segunda dosis está entre 40 y 50 años. Ese grueso es, digamos, increíblemente, la población adulta mayor de 70 está coberturada, más responsable. Vamos bajando la edad y encontramos más irresponsabilidad de la población. Esta situación puede generar un grave daño a nuestra región, ya que el Ministerio de Salud envía vacunas a las regiones de acuerdo a las metas establecidas. Y si Cusco no cumple sus metas, simplemente no llegarán más vacunas. El otro problema que tenemos es que, como no estamos coberturando metas, el Ministerio de Salud también siempre quiere restringirnos las vacunas, porque es obvio, ¿no? Si no esta población, ¿qué hacen? Enviando más vacunas, si no hay la responsabilidad de acudir a su primera y segunda dosis, los de 40 y 50 años. Y entonces, y perjudican también a la población de menor edad, que probablemente, y la demanda es alta, la inquietud es alta, y entonces no podemos perjudicar a nuestro prójimo. Entonces, el llamado es a la reflexión siempre, sobre todo a la responsabilidad de las personas. A pesar de todas estas dificultades, ¿cuánto es la meta que se han propuesto para este año, doctor, vacunar? Para este año nosotros debemos vacunar 1.010.000 personas, ese es de todos los grupos etarios. Al momento hemos aplicado, entre primera y segunda dosis, 700.000 vacunas, ya, 700.000 dosis. De estas, 398.000, casi 400.000 han recibido, del millón han recibido 400.000 la primera dosis, y 310.000 la segunda dosis. Entonces, ahí ya se creó la brecha. Pero queremos llegar en esta semana a que la mitad de la población haya recibido entre primera y segunda dosis. O sea, queremos pasar con primera dosis el medio millón de personas y queremos pasar con segunda dosis por lo menos 450.000 personas. Esto nos va a dar una mayor tranquilidad en el avance de la pandemia. ¡Gracias!